Hola a todos, un saludo muy especial a los televidentes que a esta hora nos acompañan a otra emisión de Camarín TV, espacio informativo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Saludamos también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Importante noticia educativa y regional, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca realizó la firma de actas de inicio de interventoría de obra con las que se arranca la construcción de la nueva sede ubicada en el norte de la ciudad. Les contaremos los avances, gestiones y actividades académicas que se venían realizando desde la Facultad de Ingeniería y lo que ocurrió en el recital poético El Erotismo y la Sensualidad desde las Artes. El desarrollo de estas y otras informaciones en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Arrancamos con excelentes noticias para los estudiantes de la región. Luego de un ardo, minucioso y responsable proceso licitatorio, inició la obra de la construcción de la nueva sede de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca ubicada en el norte de la ciudad. Después de varios años de trabajo y gestión en pro de la construcción de la nueva sede de unimayor al norte de la ciudad, directivos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, en cabeza del rector Héctor Sánchez Collazos, su equipo de decanos, abogados y de supervisión, participaron de las firmas de las actas de inicio de obra e interventoría con las que se inicia la construcción de este ambicioso proyecto educativo y de infraestructura, cuya inversión será de alrededor de 5.200 millones de pesos, producto de proyectos presentados a planes de fomento a la calidad del Ministerio de Educación Nacional y recursos propios de la institución, generados por su eficacia operativa y financiera. Son dos procesos que vienen bajo el esquema de la contratación estatal, por lo tanto los hemos tenido que subir al SECOP, es decir, han sido absolutamente transparentes, se dieron todas las oportunidades para todo aquel que quisiera presentarse. En ambas situaciones tuvimos observaciones, fueron resueltas, las dos asignaciones contractuales fueron desarrolladas a través de audiencia y por lo tanto se garantizó por parte de la institución que se permitiera el mayor acceso a oferentes con la mayor posibilidad de presentarse. El tema también fue informado a la Procuraduría General de la Nación, quienes también pues fueron informados de todo lo que se estaba desarrollando dentro del proceso contractual, así que se dieron todas las garantías para ello. El día de hoy lo que estamos haciendo ya es la suscripción del acta de inicio, para que a partir de la fecha podamos ya tener realidad la ejecución del contrato, es decir, que el edificio que estamos haciendo su contratación pueda en este momento empezar a volverse realidad. Durante el proceso licitatorio para la adjudicación del contrato y ejecución de la obra, fue seleccionado el Consorcio Colegio Mayor del Cauca 2020, conformado por reconocidas firmas del país, quienes tendrán la responsabilidad de entregar, en el tiempo estimado, esta primera fase del nuevo campus universitario. Bueno, el Consorcio Colegio Mayor del Cauca 2020 está conformado por dos firmas, constructoras de gran renombre en nuestro país, empresas con una gran trayectoria en infraestructura de vías y en infraestructura de edificaciones. Nosotros hemos sido elegidos durante, dentro del proceso licitatorio que realizó el Consorcio Colegio Mayor del Cauca el año pasado, resultamos adjudicatarios de la licitación pública en el mes de diciembre. Hoy estamos aquí firmando el acta de inicio, que es el acto por el cual oficialmente se han inicio las obras. Es una obra que va a tener una duración de 15 meses, con un presupuesto aproximado de 4.400 millones de pesos, en el que tenemos la expectativa de entregarle al cliente, al Colegio Mayor del Cauca, un proyecto que reúna todas las expectativas y que da satisfacción. La interventoría de la obra está a cargo del Consorcio Intereducativo 2021, quien se comprometió, entre otros temas, a velar por la calidad y los pactos establecidos dentro de las cláusulas del contrato, especialmente en cuanto a costos y tiempo. Dentro de nuestras obligaciones ante el Colegio Mayor del Cauca, está que en ese plazo de 15 meses, y bajo una programación debida y responsable que entregó el contratista de obra en su propuesta, él ejecute lo que se planteó en planos. Es que eso que hizo un consultor, que está plasmado en planos, llámese diseño arquitectónico, diseño de una cimentación, diseño estructural, diseño de la red hidráulica, de la red contradicendio, de la diseño de la red sanitaria, que él ejecute con la calidad, en el tiempo que él programó, esos recursos que de una manera muy responsable, llamémoslo así, él asumió cuando presentó la propuesta con el Colegio Mayor del Cauca para ejecutar. Después de un pequeño recorrido por el campus de la nueva sede, el contratista de obra, la interventoría y el equipo de supervisión de la institución empezaron a socializar las fases y actividades de construcción para el óptimo cumplimiento de la obra. Esta significativa meta para los universitarios de la región arranca de manera positiva. La nueva sede de Unimayor es un ambicioso proyecto que se hace realidad. La institución crecerá tanto en infraestructura como en cobertura estudiantil y oferta académica. Con las firmas de las actas de inicio de obra e interventoría para la construcción de la nueva sede norte, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, sienta las bases para el cumplimiento de otra meta institucional, la construcción de un campus universitario donde quedaría ubicada la nueva Facultad de Educación, a la que estarían adscritos los programas Licenciatura en Español e Inglés y la Licenciatura en Música, un esperado y ambicioso proyecto que se viene gestionando desde hace varios años y que hoy se empieza a materializar. Bueno, este 17 de marzo marca la segunda etapa del inicio a un sueño que tiene la institución y que trae desde hace aproximadamente cinco años, que es desarrollar este terreno acá en la sede y que es poder construir y empezar a fundamentar nuestro campus universitario que tanto hemos querido en el Colegio Mayor del Cauca. Es el inicio a la etapa de ejecución de obra después de llevar un proceso arduo, largo de licitación, pero sobre todo después de lograr la consecución de los recursos, la garantía de que el Colegio Mayor tiene el cierre financiero y tiene sus recursos propios a través de los proyectos que presentó al Ministerio de Educación Nacional y que logró el apoyo en los planes de fomento y de fortalecimiento a la calidad. Logró que con una inversión de más de 2.700 millones de pesos del Ministerio de Educación Nacional, más los recursos que tenía ahorrados el Colegio Mayor de más de 3.500 millones, logramos hacer el cierre financiero de un proyecto que hoy día está en 5.200 millones de pesos y que nos permite y nos da la tranquilidad de poder construir nuestra facultad e iniciar la fase de desarrollo de campus universitario que es el ideal del Colegio Mayor del Cauca. La idea es crecer en programas, la idea es crecer en estudiantes, la idea es crecer en oferta, pero también crecer en infraestructura porque es fundamental tener los ambientes y los espacios académicos para ello. El arquitecto Francisco Zúñiga Bolívar, decano de la Facultad de Arte y Diseño de Unimayor, quien para este proyecto ejercerá como supervisor de los contratos de obra e interventoría, indicó que la nueva sede norte contará con espacios óptimos de aprendizaje en un diseño arquitectónico realizado por la misma Facultad de Arte y Diseño de la institución. El Colegio Mayor siempre se ha caracterizado por el respeto de lo existente, entonces va a aparecer un edificio nuevo, pero va a haber una revitalización de lo existente, la casona futuro se va a restaurar, los espacios que están también se van a respetar y entonces va a aparecer un edificio con un entorno que se va a ir mejorando poco a poco, entonces la gente encontrará eso, un poco lo que ha sido el Colegio Mayor, esa tradición entre el pasado y el futuro, ese respeto sobre lo existente en donde cada vez vamos avanzando un poco más. Los diseños fueron parte del anterior decano, el arquitecto Juan Carlos Zonano, que fue el que se encargó, o sea, nos encargamos, lo hicimos in-house, es un proyecto hecho por nosotros mismos que va a reflejar un poco el espíritu de lo que ha sido el Colegio Mayor. Mientras se ejecuta este proyecto, directivos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca seguirán gestionando recursos para inversiones adicionales que contribuyan al mejoramiento de la misma infraestructura, equipamiento tecnológico y todo lo relacionado con la calidad académica de los programas, la sede y la misma institución. La Facultad de Ingeniería viene fortaleciendo sus actividades para cumplir con varias metas, entre ellas la continuidad de la movilidad académica y la acreditación y reacreditación de sus programas. Para conocer más sobre estos temas, me tomé un café con la secretaria académica de la Facultad. Y lo recibimos en una nueva sección, un café con, y en este momento me encuentro con la ingeniera Claudia Patricia Muñoz, ella es la secretaria académica de la Facultad de Ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Ingeniera, bienvenida. Diana, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con la Facultad de Ingeniería de nuestra institución. El primero de ellos, el trabajo que se ha venido realizando para conseguir la acreditación de uno de nuestros programas. Cuéntenos de cuáles. Bueno Diana, contarles a todos que la Facultad de Ingeniería en el momento cuenta con un programa acreditado, que es la tecnología en desarrollo del software. Ya vamos a cumplir tres años con este certificado de acreditación y ya empezamos a trabajar nuestro proceso de autoevaluación con fines de reacreditación. También estamos trabajando, hemos venido trabajando con el apoyo de la oficina de acreditación. Ya presentamos todos los documentos para recibir la visita, estamos esperando ya la visita del CNA de los pares para ganarnos esa acreditación también del programa de Ingeniería Informática. Bueno, aquí estamos hablando precisamente de eso, de lograr la acreditación de este nuevo programa. No es nuevo programa, sino sería nueva la acreditación al programa de Ingeniería Informática y la reacreditación de nuestra tecnología en desarrollo de software. ¿Por qué es tan importante esto para la institución y a nivel académico? Es muy importante porque ya contamos en el momento con cuatro programas acreditados en la institución y si logramos acreditar más programas, pues nuestra institución podría pasar de carácter de institución universitaria a universidad. Entonces sería un gran paso para la institución y poder crecer. Le invito para que vaya tomándose también un cafecito en medio de nuestra conversación y entrevista para todos los televidentes de Camarín Teo. Hablemos algo importante que ha llamado la atención y es la movilidad académica, es que los estudiantes puedan ir hacia otros sitios y intercambiar experiencias y que otros estudiantes lleguen a nuestra institución. ¿Cómo ha sido todo este proceso en medio de la pandemia? ¿Cómo se ha llevado a cabo la movilidad académica desde la facultad? Sí, Diana, también les cuento que a pesar de la pandemia, la facultad ha trabajado fuertemente en el tema de internacionalización que ha generado en este momento acabamos de generar un convenio con la Universidad Católica de Cuenca y en la cual hemos tenido ya la oportunidad de generar una dinámica. Hemos trabajado clases espejo y nos han dictado los seminarios cortos. En este caso, desde la facultad tuvieron la oportunidad de ir cinco docentes, digamos ir pues virtualmente cinco docentes de planta a ofrecer unas clases espejo a los estudiantes de unos programas que son muy afines a los nuestros en la Universidad Católica de Cuenca. Y también tres docentes de la Universidad Católica nos acompañaron y nos ofrecieron unos seminarios cortos donde nuestros estudiantes del programa de ingeniería informática tuvieron la oportunidad de participar. Es decir que pues no se está yendo presencialmente, pero sí se está cumpliendo con todo lo que es de intercambiar experiencias, conocer culturas a través de la virtualidad. Eso es muy importante también porque las actividades todas se han venido desarrollando, pero a través de otra metodología. Sí, nos ha tocado reinventarnos como dicen. El término de la pandemia. Sí, el término de pandemia, pero hemos seguido trabajando cortamente, por supuesto. Bueno, otro tema que yo quisiera como abarcarlo aquí y tiene que ver con el posgrado también. Tenemos incluso la segunda cohorte de una maestría. Hablemos un poco de cuál se trata y es algo muy novedoso también para la institución. Y Ana, claro que sí. Te cuento que la Facultad de Ingeniería hizo una alianza con el Tecnológico de Antioquia, a cuál es una institución universitaria como nosotros. Y se realiza una alianza de tal manera que a los estudiantes que son egresados de la especialización en administración de la información y bases de datos, se les homologa toda su especialización y ellos pueden ir a cursar allá en un año más la maestría en gestión de tecnología. Ya en este momento, en el mes de mayo, tenemos ocho personas que terminaron ya la maestría y cumplieron con todos los requisitos y ellos van a tener su título, de los que empezaron la primera cohorte del año pasado. Y en este momento ya tenemos la segunda cohorte ya en marcha. Ya contamos como con 15 estudiantes, creo alrededor de 15 estudiantes que ya están empezando la segunda cohorte de la maestría. Ingeniera, muchas gracias por estar con nosotros en Camarín TV. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Esta fue la sección de Camarín TV Un Café con, en esta oportunidad, la ingeniera Claudia Patricia Muñoz, secretaria académica de la Facultad de Ingeniería. Primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Nosotros ya volvemos con más información. En el mundo de hoy, no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co. Unimayor, institución universitaria pública vigilada, mineeducación. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona. Eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co.co. slash jóvenes en acción. Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Unimayor tiene siempre un lugar para ti Una institución pública y democrática Que te ofrece la oportunidad de hacer de las ideas una realidad Ven a ser parte de un espacio amplio e incluyente De generación de conocimiento En la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Sabemos que la educación superior es un proyecto de vida Piensa en lo mejor Unimayor Inscripciones abiertas www.unimayor.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito Desde la Autoridad Nacional de Televisión Estamos trabajando para combatir juntos La ilegalidad del servicio público de televisión Y esto es lo que hace la piratería Le roba a la televisión Le roba a los colombianos Dile no a la piratería Dile no a la piratería Dile no a la piratería Seguimos con más información aquí en Camarín TV El desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones Así se denomina la cátedra abierta que realizará la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca El desarrollo de esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección Panorama institucional Con el ánimo de identificar oportunidades de apoyo al emprendimiento académico y regional La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Compartió con sus estudiantes, docentes, administrativos y ciudadanos en general La información sobre la octava edición de IDEAE Un concurso de ideas de negocio Dirigido a todas las personas que tengan un proyecto Tanto en su fase inicial como en fases más avanzadas Esta convocatoria es organizada por el Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas Y la Asociación de Emprendedores Startup 3M Junto con el Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar De la Universidad Carlos III de Madrid Un total de 22 proyectos fueron presentados en la convocatoria de proyección social de Unimayor Cuyo propósito es aportar al territorio desde la academia Bajo líneas como educación, emprendimiento, medio ambiente y responsabilidad social Las propuestas serán desarrolladas por los estudiantes Unimayor Durante este primer periodo académico del año 2021 Y en compañía de sus docentes aportarán a la solución de problemáticas sociales Los programas de administración y gestión financiera Y el grupo de investigación GIFIN de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Junto con la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano Social y Empresarial De la institución universitaria Marco Fidel Suárez Realizarán el 24 de marzo a las 7 de la noche El evento denominado Cátedra Abierta El desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones El objetivo es que los estudiantes, docentes, egresados y administrativos Interactúen en un espacio académico que les permita intercambiar conocimiento A través de un aprendizaje interdisciplinar Relacionado con la administración, gerencia y toma de decisiones acertadas Dentro de las organizaciones Estudiantes principalmente de la Facultad de Arte y Diseño de Unimayor Son convocados a ser parte del semillero de investigación Crisálida Un espacio donde se viene fortaleciendo los proyectos de impacto regional La oficina de investigaciones de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca En trabajo conjunto con el Centro de Estudios Urbanos Y el Grupo de Investigación en Diseño y Arte de IA Abrió convocatoria para vincular a nuevos estudiantes Al semillero de investigación Crisálida Un espacio donde se han desarrollado importantes proyectos académicos científicos De impacto regional Por dar algunos ejemplos, estos proyectos han trabajado temas de realidad virtual Aplicados al patrimonio por ejemplo También se han trabajado diferentes proyectos relacionados con el estudio De los asentamientos informales en la ciudad Y entre otros Esto es en esencia lo que nos dedicamos Es un semillero muy interdisciplinar Abogamos por la interdisciplinaridad En la que finalmente entendemos que los problemas de la ciudad son complejos Y por tanto los debemos abordar desde diferentes perspectivas Desde la arquitectura, desde el diseño, desde la ingeniería inclusive Y desde diferentes campos de estudio Que puedan resolver las problemáticas actuales de los entornos urbanos Esta es una oportunidad para que los estudiantes Principalmente de los programas tecnológicos y profesionales De la Facultad de Arte y Diseño Unimayor Adquieran herramientas analíticas y prácticas necesarias Para iniciarse en la investigación reflexiva Mientras apoyan o desarrollan investigaciones científicas En urbanismo, arte y diseño Y hay algunos requisitos previos que debemos cumplir Entre ellos, pues estar vinculados a la institución Tener una referencia de un docente Que les haya enseñado a nivel de pregrado Y en su momento, si lo tienen Pues también se requieren algunos reconocimientos Que hayan tenido a través de su carrera académica Ya sea a nivel de voluntariado O por algún reconocimiento por buen desempeño académico en la institución Según el cronograma, la convocatoria cierra el 16 de abril de 2021 Por lo que es importante que los interesados Revisen los términos y condiciones de la convocatoria Publicada en www.unimayor.edu.co Y enviando los requisitos en los tiempos establecidos Ahora en Camarín TV seguimos con el recomendado de la semana Y en esta ocasión lo haremos en alusión Al Día Mundial de los Derechos del Consumidor La serie para esta ocasión se denomina Sociedad de Consumo Un documental de cuatro capítulos Que propone poner en alerta a los consumidores Respecto de los peligros y daños Que generan algunos tipos de productos e industrias en el mundo Asimismo, este film entrega mucha información, testimonios y hechos Que hacen prender las alarmas respecto de temas Que pasan inadvertidos en el consumo diario Y que son generados por grandes industrias a nivel mundial Sociedad de Consumo, no se lo pierdan En los últimos años Una garbage truck de plástico Es dumped into the oceans every minute They're saying you, the consumer, have the responsibility to solve this problem Not we, the industry We have seen a rise in youth use of e-cigarettes that is unprecedented in our history We are absolutely against any use of our product by miners Like, I had no idea Nobody knew that, like, we'd actually get addicted to it Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV Nosotros ya regresamos con más información En el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno Con nosotros serás el mejor Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor Especialización en alta gerencia En administración de la información y bases de datos Y nuestra especialización en diseño de ambientes Oferta académica completa en www.unimayor.edu.com Unimayor, institución universitaria pública vigilada mineducación Estudiar si paga Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social Podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos Lo que a uno le gusta le apasiona, eso estudia Esto nos cambia la vida Si eres bachiller de 16 a 24 años Regístrate ya www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro Un programa del DPS Prosperidad para todos Unimayor tiene siempre un lugar para ti Una institución pública y democrática Que te ofrece la oportunidad de hacer de las ideas una realidad Ven a ser parte de un espacio amplio e incluyente De generación de conocimiento En la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Sabemos que la educación superior es un proyecto de vida Piensa en lo mejor Unimayor Inscripciones abiertas www.unimayor.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito Desde la Autoridad Nacional de Televisión Estamos trabajando para combatir juntos La ilegalidad del servicio público de televisión Y esto es lo que hace la piratería Le roba la televisión Le roba a los colombianos Dile no a la piratería Dile no a la piratería Dile no a la piratería Ser pirata no paga Continuamos con más información aquí en Camarín TV El área de cultura de bienestar institucional Y la biblioteca Jaime Macías Realizaron con gran participación virtual El recital poético El erotismo y la sensualidad desde las artes Con poetas, artistas locales y administrativos Unimayor La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Realizó el recital poético Erotismo y sensualidad desde las artes Una oportunidad de integrar a estudiantes, docentes y ciudadanos en general En un espacio para rescatar el significado de la pasión y amor espiritual Este evento se realizó principalmente para toda la comunidad universitaria Pero también para toda la comunidad de Popayán y toda la región Lo que busca es que por medio de las artes Mirar otro punto de vista como un prisma Sobre tabúes como el erotismo y la sensualidad Queremos darle a conocer que desde principios de la humanidad Se maneja este concepto por medio de la pintura, la escultura, la música El arte de leer y también de escribir La actividad realizada por el área de cultura de bienestar institucional Junto con la biblioteca Jaime Macías Tuvo una acogida y participación importante Con invitados especiales que dedicaron su tiempo y experiencia A hablar sobre el arte desde una perspectiva sensual Rescatando las virtudes del ser humano La idea es continuar fortaleciendo estos espacios institucionales Bueno, Unimayor está comprometida con la alta calidad en la educación Entonces brinda también espacios culturales Y estamos fortaleciendo también los eventos En los próximos meses también tenemos otros eventos de cultura, de música, de teatro Y que van a ser encaminados para fortalecer el desarrollo y la vivencia de la comunidad universitaria El recital Erotismo y Sensualidad desde las Artes cerró con música Y un reconocimiento especial para el evento por parte de los participantes Quienes de manera virtual acompañaron este espacio artístico y cultural El 16 de abril vence el plazo para la convocatoria de incentivos a la producción académico-científica Programate con nosotros en nuestra siguiente sección Agenda Institucional 24 de marzo del 2021 Cátedra abierta El desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones Hora 7 de la noche Lugar Plataforma Zoom Enlace de inscripción en www.unimayor.edu.co Desde el 23 hasta el 26 de marzo de 2021 Grados por ventanilla Programas regulares Hora y lugar Publicados en www.unimayor.edu.co 16 de abril del 2021 Plazo para la convocatoria de incentivos a la producción académico-científica Hora 5 de la tarde Lugar Investigaciones Arroba Unimayor.edu.co De esta manera damos por terminada otra emisión de Camarín TV Espacio Público que se genera en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Muchas gracias a todos ustedes por estar atentos Si quieren revivir este capítulo Y conocer más información institucional Los invito a que ingresen a nuestro portal web www.unimayor.edu.co Y nos acompañen en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!